Vicente Fernández Jr. y Mara Castañeda se reencuentran ante deceso de Don Chente. El hijo del querido charro de Wenditán, Vicente Fernández Jr., en una breve entrevista se logró reencontrar con su ex esposa, la periodista Mara Patricia Castañeda, en los eventos póstumos con motivo del deceso del charro, a quien le realizó una breve pero emotiva entrevista logrando una exclusiva. Me colé, ya se me andaba olvidando esto de los empujones, inició la entrevista con Vicente Fernández Jr., quien agradeció a todo el país por el cariño hacia su padre y su familia. Durante la breve plática se pudo observar que a pesar que se veía a Vicente Fernández Jr. afectado por el hecho, atendió de manera cordial a la periodista. Este hecho generó entre las personas usuarias de internet comentarios que donde hubo fuego, cenizas quedan, además de destacar la entrevista profesional de la periodista. Los demás reporteros deben entender que Mara está ahí en combo, en primera como persona llegada a la familia. Le encantó que estuvieras ahí. Don Vicente quería mucho a Mara. Mara, ahí tú eres la mera mera, la familia te adora. Se pudo leer en comentarios de redes sociales.